El alcalde de Guayaquil, Jaime Nevod, rechazó posibles acuerdos con movimientos políticos para la próxima contienda electoral, al indicar que su única alianza es con el pueblo. El burgomaestre además confirmó que este miércoles entregará a la autoridad portuaria el informe para iniciar el dragado del canal de acceso al puerto de la urbe porteña. El alcalde ya lo había dicho este viernes, luego de la reunión que mantuvo para concretar los temas legales, para que sea el municipio quien se encargue de dragar el canal de acceso al puerto de Guayaquil y hoy lo confirma. Este miércoles presentará a la autoridad portuaria la propuesta por escrito. Sí, entregaré la posición concreta y por escrito. Específicamente, ¿qué es lo que se llama? El tema del dragado, que no es todo el tema, pero es lo que tenemos que entregar y ese es mi compromiso. En cuanto a los otros aspectos en los que deben coincidir, como el futuro de las 13 terminales privadas, no quiso dar detalles. Ya cerca de las elecciones del 2014, en las que Nebot no confirma si será o no candidato, se comienzan a escuchar rumores de posibles alianzas. El alcalde de Madera de Guerrero aseguró que sólo hace alianzas con el pueblo. Sea o no sea candidato, también ustedes conocen que mi única alianza ha sido siempre con el pueblo. Estos temas los abordó luego de premiar a los nueve barrios ganadores del concurso Mejora Tu Cuadra. Parece que le hemos dado una vuelta de 180 grados, porque había lodo, las casitas había unas que ya se querían caer, las hemos renovado. 20 mil dólares se entregaron a los cuatro primeros lugares, 10 mil al segundo y 5 mil al tercero. Dayana Monroy, Telerama Noticias.